Pero nos vamos a la raíz misma, la raíz misma de todas las cosas, no solamente la raíz de donde vinieron los esclavos, porque la gente habla de esclavos como si la historia de África fuera la historia de la esclavitud. Y la historia de África no es solamente la historia de un pueblo esclavo, la historia de un continente entero y no solamente la historia de un continente, de gente de la que venimos nosotros directamente por vía del encadenamiento de la trata africana, sino que también el origen de la humanidad misma, incluso de la misma civilización. Así que África, tú aquel que tenga dudas de qué somos, solamente podemos comprobar que el origen es de allí. Así que esta canción se llama Patria Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!